¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Ok, ya estoy grabando. ¿Ya? Yo. Don't you know my name? If I saw you in heaven Would it be the same? If I saw you in heaven I'm on my way To night and day Cause I know I don't belong And came to heaven Just go I got so... I had to stay For something in heaven Would you help me stand ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero mi sitio lo ocuparás con tu igual que yo mejor de todo o Porque esto va a ser que echas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Como un amigo lo perdón Pero a ti te amo Pueden parecer banales Ando con las manos de las manos de las manos Y sus manos abren al pasar Sus manos como dos palomas Como dos palomas Como más de paz Y la gente, la gente, la gente Y la gente que da de amor Dice vente, vente, vente Que todos queremos a la libertad Le dice vente, vente Que todos queremos a la libertad Yo quiero que tú sepas soy Yo quiero que tú sepas soy Yo quiero que tú sepas soy Pero a ti te amo Yo quiero que tú sepas soy Y la gente, la gente, la gente Y la gente que da de volar Dice vente, vente, vente Que todos queremos a la libertad Le dice vente, vente, que todos queremos a la libertad. ¡En Calacagüina! El grito ya nació, el Paracagüina, el Chepepa hoy, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer ociosa de Serrateniente. Por ser el pobre jornalero, se me catella todo el día, lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María, 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 suena que el hijo, igual que el pata sea carpintero, pero el chicotillo piensa, mañana quiero ser de adillero. El grito ya nació, el Paracagüina, el Chepepa hoy, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer ociosa de Serrateniente. ¿Qué más sigue? Los indios para mirarlo se arrejuntaron en un molote, el limpio Joaquín le trajo, que siguió en trenza de la garote. María, 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 yo ya me miremo, igual que el pata sea carpintero, pero el chicotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació, el Paracagüina, el Chepepa hoy, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer ociosa de Serrateniente. ¿Es famosa en el mundial? ¿Cómo era? ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Qué? ¿Pregúntale a tu mamá? No, 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 no. Veo más, veo que no yo. Veo más, veo que se me dio. La cobardía es asunto de los hombres y los amantes. Los amores cobardes no llegan, mamoria y solía se quedan. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor amor con su madre. No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. Una mujer innombrable huye como una gaviota. No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. ¿Qué digo? No, pero lo que dice es que el cuarto se quedó muy impregnado. Es necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra son aquellos, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan, decir que somos quien somos, nuestros cantares son. A un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Refusiados sobre el diván Agistados con la amanecha Algo ocurrió, una extraña sensación, un resentimiento Tuve que dejar de hacer el amor, en el momento Y en busca de un abrigo, encendí Tuve que dejar de hacer el amor, en el momento Y en busca de un abrigo, encendí Tuve que dejar de hacer el amor, en la vida Y en busca de un abrigo, encendí Y en busca de un abrigo, encendí ¿Cómo sigue? No hay más tiempo No hay más tiempo No hay más tiempo No hay más tiempo